Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que sean bastante bien, sean bienvenidos a un video más de Dragon Mania Legends Sí, les había mencionado que iba a seguir jugando este juego, así que el avanzo, nivel 31 Acá estoy ya con mis dragoncitos, acá, mensajes, ahí añadiendo más y más gente Ya así que el avanzo, me compré mi tercera isla del juego, ahorita estoy haciendo algunas que otras misiones Para reunir lo que son avalorios, ya que en el juego hay un nuevo evento que es el, acá, la redención helada para conseguir el lagún de Thor Ahí está, de realeza, de tipo de edad, ahí tengo que llegar hasta lo que es el nivel 6 para conseguirlo Y de paso también, hay lo que son cada nivel, lo que son piezas de lo que es el dragón de Cronoflick, también de Deilat Si puedo conseguir ambos, ahí sería bueno, ahorita tengo que hacer, estoy haciendo misiones, batallas, me quedan 50 y reunir oro, me quedan 76 Bueno, vamos a entrar en el nivel 3, vamos a avanzar, vamos a ver que conseguimos Ahorita a ver con qué nos enfrentamos, con tecnología rúnica Bueno, ahorita estoy avanzando ahí, ojalá que no me hagan nada porque ya se me acabaron también mis furias dragón Ahorita a ver, ahorita mi estrategia, wow, 15 mil, que bestia Mi estrategia es, eh, que bestia, que bestia, la verdad que me quedo alto Mi estrategia es usar la venganza, mi espada vengativa Para que cuando me ataque el dragón, el mismo se haga daño Pero ahorita, wow, no, está demasiado abusivo ese dragón Vamos, escudo de piedra, necesito escudo de piedra Vamos a curarnos Y este ataque me quita, me quita todo lo que es este Los efectos positivos a mi dragón Pero que bestia, no me puede avanzar si está ese dragón ahí Está bajando todo Ya le quitó hasta el escudo de piedra a mi dragón Tengo que subirlo a nivel 25, no sé, porque ahorita No sé qué hago, pero tengo que pasar ese dragón Wow, me ganó ¿Qué hago? 28 minutos y 33 segundos para atracar Victoria instantánea, 500 No la voy a ganar Es fijo que no la voy a ganar Pero lo bueno es que hay esa opción de que sea Victoria instantánea Bueno, me costó 500 avalorios, pero no me quedaba otra Bueno, vamos a ver si avanzamos Vamos a ver dónde podemos reclamar algunos que otros cofres Ahí creo que está, arriba hay un cofre Me voy a saltar las batallas, excepto esta Bueno, esto no hay problema porque son dragones normales No el dragón, es el dragón rúnico Que lo voy a conseguir en el nivel 5 creo, nivel 4 Ahora vamos a tratar de lanzar con una estrategia que es usar el escudo Cúrate, dragón nube Atáqueme, atáqueme Mi espada negativa A ver Acá, este, 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 este es débil contra mi espada negativa Ya está, ya está, vamos, atacamos Uh, ya Estos son dragones comunes y corrientes Pero el dragón es tecnología rúnica Que bestia, que bestia Las otras semínimas Imagínense si yo consigo ese dragón Siendo nomás de la deza épica Pero que bestialidad de ataque Me he quedado impresionado con ese dragón Y lo quiero conseguir hacer parte de mi colección Creciente de dragoncitos Ahí ya estoy armando mi Mi ejército de dragones en este juego Listo Me costó 500 avalorios, no me quedó otra No podía hacer nada Es imposible que ya haga algo ese dragón Así Esperé 28 minutos, no iba a hacer nada Iba a hacer el mismo resultado Ese dragón estaba fuera de mi lío Todavía Me falta ya mis dragones mejorar Estoy todavía Nivel bajo 31 Dragones están débiles Ahí Bueno, para enfrentarme a un dragón de tipo De ese tipo Estoy débil A ver Vamos a avanzar de una vez Vamos a saltearnos Las batallas Y de paso Seguimos agarrando Todo tipo de De lo que son Comidas Hay pergaminos Para mejorar Hay los ataques Fortalecer a mis dragones Me costó 500 500 avalorios Bueno, igual Vamos a ver si conseguimos la llave Quiero conseguir la llave Ahorita estoy teniendo suerte No me estoy demorando mucho Estoy consiguiendo la llave Rápido 19 Si se puede Ahora sí Espada negativa Sombras restantes Este tipo Ese ataque de sombra Excelente Me voy a conseguir Mi dragón sombra Tengo que comprarme el hábitat Ya lo puedo conseguir Listo Bien, dragón nube Ahí atacando Bien, ahí La espada negativa La cual le baja más No sé Cualquiera Pero vaya bajando Vamos haciendo daño Ahí Se la puso La de escudo De piedra Vamos a ver Si bajamos Otro dragón más Ya están Ahí Vamos a Avanzar un poco más rápido Esto A ver Se ve la velocidad Ahí Para curar la cosa Bien Ataquen Ataquen Uno menos Se van dos Listo Se fueron dos Ahora veamos Nos toca la llave No Una pieza más El dragón Freya O dragón Cronafric Bueno vamos por acá Igual vamos a tener que Enfrentarnos acá Ah ya me había enfrentado Vamos a avanzar Y agarramos todo Todo Agarramos todo Lo que podamos 21.000 Avalorios Me quedan tres días A esta cosa Podré conseguir Un dragón Thor Al menos A la tecnología Rúnica Vamos a ver Que se puede avanzar Entonces Ahorita me acabo De hacer 500 Avalorios Para poder pasar No sé si En los próximos niveles También voy a tener que gastar 500 Avalorios Pasa ¿Por qué me han puesto Ese dragón? Bueno no sé ¿Por qué me han puesto Ese dragón? No tengo Ningún dragón Para curar Ahorita No Si Si tengo Mi mente Mi dragón ¿Ese dragón? ¿Cómo se llama? Ahí le voy a poner El dragón Selu Bueno no es el dragón Selu No sé qué dragón Es este No me gusta Cuando me cambian El nombre De los dragones Listo Atáqueme 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 Este es el dragón Notauro El dragón Apache Este dragón Me acuerdo ¿Cómo se llama? Si se me estoy aprendiendo Los nombres Bueno Seguimos Vamos Seguimos 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 500 Me hubieran servido Para avanzar Creo que 10 pasos Pero bueno Ese va a ser Vamos A avanzar No queda nada Espero que ahí Este la llave Seguimos Están limpiando Nivel 4 Otra batalla Más Y por qué Me están cambiando Necesito un equipo ¿Qué me piden? ¿Por qué no puedo Usar otro dragón? Elementos que faltan Ah Ya me están pidiendo Dragones con elementos Miren pues Ya me están pidiendo Dragones con elementos Eso es lo malo Cuando comienzan a pedir dragones Con elementos Ya Están Eh Medio que agarran Y te limitan Porque al ser un jugador nuevo De por sí Ya te limitan Ya La jugabilidad Porque tú no tienes Algunos elementos Así como me pasó En el anterior evento Que no Por no tener Lo que eran Dragones De tipo Sombra O de tipo Luz No pude hacer nada Y no pude Me quedé en la última ronda Para conseguir A mi dragón De la semana Y ahora Me van a comenzar A pedir De elementos Que no tengo Y no voy a poder Conseguir el dragón Toro Fijo Que no voy a conseguir O de repente Voy a tener que agarrar Y gastar En Avalorios Para poder avanzar Esas Batallas Tengo que gastar Avalorios Para conseguir Mi dragón De toque Lo hago No me queda Otro Listo Por ahora Esbo bien 600 Uy Ahí están Olviendo Ya en los Cofres Ya están Olviendo En los Cofres A ver A ver Ahora no me toca La llave Que quiero A ver Si conseguimos La llave Avanzamos Segundo Tengo que ir Vamos por acá A ver Si tengo suerte 19.000 Avalorios Me alcanzarán Seguimos Me sueltan Más Y ahorita Ya son 600 Seguen pidiendo Elementos Eso pueden ser Elementos Con Metal Me están pidiendo Metal Creo que si Puedo cambiarme Si ya Puedo cambiarlo Bien Estamos bien Pero lo puse En un mal Lugar Listo Vamos Vamos Espada de nativa Chao 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 Ven Escudo de piedra Espada de nativa Escudo de piedra Espada de nativa Ataca Ataca Sigue atacando Sigue atacando O sea Como te vas a bajar Tú solo Chao Chao Me bajo Otro dragón Se curó Ya no importa Ahorita se muere Uno menos Y dos menos Espada de nativa Es de lo mejor que hay Lo mejor que existe La espada de nativa Algo me huele Que aquí está la llave Algo me huele Que aquí está la llave Porque hay dos batallas En vida Algo me huele Que aquí está la llave Vamos Espada de nativa Hermosa Hermosa Espada de nativa Si te llevara Nivel 6 Ahorita solamente lo tengo en 4 Lo voy a llevar en 6 Porque Merece Ese ataque Merece estar en nivel 6 Chao Chao Bien Bien Vamos a deshacernos Con este dragón Atácame Si es que puedes Chao Perfecto Y aquí Un ataque perfecto Listo Reclama 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 Bien Pergaminos Ahí para Poder Avanzar Con Mejorando Las habilidades Algo Algo me huele De que aquí está La llave Del Quinto nivel Antes Sería menos A casi nada De conseguir Mi dragón Tecnología rúnica Bueno ya está Cuando son Del nivel 19 No hay problema Pero puedo Me hace el dragón De tecnología rúnica Y ya Dios Ya no puedo hacer nada Lo bueno es que he estado Juntando Buena cantidad De De materiales De piedras Divinas Y de piedras Son extraños Así que si tengo Un nuevo dragón Divino O Dios Voy a poder Mejorarlo Lo voy a poder encantar Así que quiero Ese dragón De torre Para el final Voy a dejar Mi dragón De frey Primero me aseguro De dragón De torre Y después Ya comienzo A limpiar Todos los niveles Para conseguir Todas las piezas De dragón De frey Porque no me quiero Mandar A cometer Unas Burradas Y gastarme En consiguiendo Las piezas De repente No consigo Nada Ya sabía Ya sabía Que aquí estaba La llave Ya sabía Que aquí estaba La llave Ah 40 Yo estoy en nivel 4 Versión Nivel 2 Nivel 3 60% En el nivel 5 Este dragón Que me hizo añicos Dragón de tecnología Rúnica Que bestialidad De ataques Ese dragón Es hermoso Pero en que nivel Ahora he estado Porque es una bestialidad Este dragón Gana este dragón Es una redención Que bestialidad Que bestialidad Es la que Señor dragón Señor dragón 97% Acá ya lo complete Con casi todo Todas las Eh Piezas Conseguidas Acá Me falta Conseguir Algunas pie otras Esta de acá La que está arriba Tremendo laberinto 1 Tremendo laberinto 2 Y acá Somente creo que Me falta Este cofre De acá nada más Ah no Dos cofres más Bueno Como dije Eso ya lo voy a dejar Para el final Porque primero Me aseguro Mi dragón de Thor Y luego Voy por este Dragoncito Dragón de Freik De Kronofrik Diré Dragón de Kronofrik Que también es otro Deidat Pero También me voy a ir Ahorita ya Completo el nivel 4 Nivel 5 Y consigo mi dragón De tecnología Rúnica Blancamente Me Impactó Este dragón Uy no ¿Por qué Dragón de Heindal? Pero ¿Ahorita ese contor? No 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 soy contor A ver Ese contor Fijo con ese contor Sería bueno Pero no No ese contor Víctor instantánea 800 Es una bestialidad Este dragón También De Prandezas deidad Este dragón 31 piezas Me falta un 90 Y lo tengo Pero Estamos bien bravos Para conseguirlo Bueno Eso ya Lo voy a Seguir avanzando Ya en ese video Sino en el próximo video Porque si no Ya se hace más largo Este video Y bueno Ya Lo dejamos hasta aquí Hemos avanzado hasta El nivel 4 Si compré todo esto Ya conseguiría mi dragón De tecnología Rúnica Y Ya estaría un paso Más cerca De conseguir a mi dragón De Thor Bueno Como iba diciendo Si te guste el video Si te guste el contenido Te invito a que te suscribas Botón rojo en la suscripción Me harías pasando Para que ese canal Siga creciendo cada día más Y apoyando a más personas Siendo que lo que se suben Este video Si me ayudas en el color Siendo más contenido Aquí en la campanita De notificaciones Espero que yo te utilice Cuando se suben un video Compartes ese video En tus redes sociales En Facebook En Instagram Para que esa comunidad Siga creciendo cada día más Y apoyando a más personas Y bueno Antes de terminar el video Van los respectivos saludos Para Lo que ellos comentaron En el video anterior Christian En el video anterior Ahí te va tu saludo Christian Otro saludo más Para Matías Paredes Espero que te siga La información Matías Muchas gracias Por seguir este canal Otro saludo más Para Malaico15 Ahí te va tu saludo Malaico Y otro saludo más Para Leslie Sanazar Espero que te sirva La información Espero que te sirvan Los videos Espero que te entretengas Leslie Y otro saludo más Para Valeska Vilar Mamani Y su alianza Dragones Peronos Come Camote Ya saben Si quieren unirse Vayan a la arboleda De alianzas Y buscanlo por El nombre de Dragones Peronos Come Camote Y bueno Ahí están Todos los saludos Y si quieren Que los saludo En el próximo video Dejen abajo Su comentario Lo voy a estar saludando En el próximo video Ya nos veremos En el próximo video Te pido Su amigo Master City Nos vemos Hasta un próximo video Chao A todos A todos Chau Chau